La Junta de Gobierno Local ha aprobado la integración de Ciudad Real en la Red Española de Ciudades Inteligentes. El objetivo es el de seguir avanzando hacia un modelo sostenible que se traduzca en mayor calidad de vida para sus ciudadanos y que incida en cuestiones como el ahorro energético o la mejora de la movilidad. Lo que se pretende es tener en cuenta e implantar en Ciudad Real un modelo de desarrollo sostenible, sobre todo dando una calidad de vida mejor al ciudadano y sobre todo cuidando para que los recursos en los que tenemos que trabajar e incidir garantizar, preservar esos recursos con los que tenemos que trabajar a diario, como decía, en el tema del ahorro energético, movilidad sostenible, administración electrónica. Lola Merino ha informado además de la creación de un grupo de trabajo municipal que será el encargado de elaborar planes de autoprotección de los edificios públicos. Se trata de establecer un procedimiento operativo en el caso de posibles emergencias en los centros públicos y en cualquier tipo de eventos que en ellos se desarrollen. Y que esta estructura orgánica, este grupo de trabajo, va a ser el que se encargue de llevar a cabo los procedimientos operativos que haya que seguir en el caso de que surja un caso de emergencia en Ciudad Real. Este grupo de trabajo también será el que fije la coordinación de los distintos servicios públicos y privados que tuvieran que intervenir en el caso de que se produjera esta emergencia en la ciudad. Por último, Merino ha recordado que hasta el 13 de marzo estará abierto el plazo de solicitudes para participar en un taller de empleo de limpieza y gestión de residuos, así como para la contratación de un monitor medioambiental y de un administrativo.